Ahora vamos a pasar a la siguiente comunicación que viene de Sayla García Catalán, que a mí personalmente me hace especial ilusión ponerle cara, porque es una persona que he leído, y Sayla es profesora contratada doctora interina en el departamento de ciencias de la comunicación de la Universitat Jaume I. Sus investigaciones tratan de leer desde el análisis textual y el psicoanálisis, las escrituras de la subjetividad en el cine y otros discursos audiovisuales. Ha publicado en muchísimos sitios interesantes, en el libro La luz lo ha revelado, ha participado en Men on Screen, Revisions of Masculinity, en Spanish Cinema, en La imagen translúcida, y ahora mismo está coordinando un monográfico que a mí me gustaría poder viajar en el tiempo, dentro de seis meses o dentro de un año para poder leerlo ya, que es el monográfico de cineastas españolas del siglo XXI de la revista Atalante. Nos va a presentar una comunicación, vamos a pasar de Geraldine Chaplin de la Madre a Anna Torrent, la hija, de esa mirada del presente o amnésico a esa mirada hacia el futuro, con una comunicación que lleva por título, un título precioso, La quemazón del deseo y el saber a trasluz de los ojos de Anna Torrent. Entonces, si os parece, vamos con Shaila. No te veo, Shaila. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, es que no me había dado la voz. Perdón. Bueno, en primer lugar quería agradecer este congreso porque creo que es un congreso de los que yo llamo de verdad, es decir, que sin afán recaudatorio no hay mesas simultáneas en las que nadie escucha a nadie, así es que quienes estamos creo que estamos escuchando de verdad y eso me parece fundamental. Y sobre todo eso organizado por tanta gente a la que yo también he leído y bueno, desde la UJI os tenemos como verdadera referencia. Bien, pues arrancaré con El espíritu de la colmena, presentando como se presenta así también en el cine Anna Torrent. Posiblemente uno de los planos más bellos de la historia del cine español es la mirada embelesada de Anna en El espíritu de la colmena viendo por primera vez el cine. El odio lleva años arrasando los extensos campos de la meseta castellana, la guerra civil y luego la posguerra son ese telón de fondo por los que Anna crecerá con su hermana, pero es necesaria la llegada de ese camión ambulante con el cinematógrafo para que ella pueda por fin ver. La criatura monstruosa del doctor Frankenstein supone una figuración del horror, una suerte de velo gracias al cual ella comenzará a preguntarse por todas esas historias silenciadas, pero también por los temblores de su propio cuerpo, ese cuerpo que crece, que ve esos trenes pasar y esas vibraciones. Esos ojos vivísimos de Anna descubriendo el cine son también los del cine español, no por su belleza y su profundidad y su inocencia, sino que ellos también especialmente portan el brillo del primer encuentro con el arte, la belleza y la sublimación del horror. Los ojos de Anna, insisto, son los ojos del cine español a los que siempre hay que volver. Por eso, cuando este verano volvíamos al cine, podíamos volver al cine, Caimán nos lanzó esos ojos de Anna. Lo que trataré aquí de defender un poco desde el análisis fílmico será, trataré de demostrar cómo ese rostro va creciendo película a película con el cine español, transportando y arrastrando en toda su dulzura las heridas de un saber. Es decir, se ha hablado mucho de los ojos de Anna Torrent como los ojos de la inocencia, pero os propongo leer ese rostro como el de una inocencia absolutamente imposible y una inocencia perdida, porque el saber tiene consecuencias, especialmente cuando toca el litoral del horror. Precisamente, Antonio hablaba de la amnesia y es que en el fondo todos somos amnésicos porque tenemos inconsciente y si el saber no se nos presentará de una forma inconsciente, ahí es cuando comenzamos a delirar. De algún modo, insisto, somos todos un poco amnésicos. En el arranque de Criacuervos, vemos ya en el 76, Saura nos hace reencontrarnos con esos ojos de Anna y está emparentando de una forma preciosa, como ya ha avanzado también Antonio, a Geraldine Chaplin con Anna, pero también al mismo tiempo a Anna con Charles Chaplin. Es decir, de algún modo, esa ingenuidad inteligente que tiene Charles Chaplin, que hereda en sus ojos Geraldine Chaplin, la hereda también Anna. Por eso, en el arranque de los créditos de Criacuervos, hay un zoomín precisamente a sus ojos, como aquí podemos ver. Es decir, creo que ahí ya se les emparenta de un modo muy interesante, porque en Criacuervos vemos como Anna es la pequeña, es la madre, pero luego cuando crece vuelve a tener el rostro. Es decir, hay como un trazado de una línea genealógica donde parece que no podemos salir. Y lo interesante aquí es, como decía Antonio, que a Anna, que también recoge el nombre de la actriz y también recoge el nombre del espíritu de la colmena, se lo ocultan todo, pero ella quiere saberlo todo. Mira detrás del trasluz de las puertas y esas puertas se alzan como una suerte de velo que la protege contra el horror. Pero lo interesante es que en 1976, Saura comienza retirando todos los velos. Es decir, no hace ninguna transición, sino que de una forma muy abrupta le está permitiendo ver a Anna. Es decir, se abren todas las puertas, se encuentra con la amante del padre, se encuentra con el cadáver del padre. Cuando tiene enigmas sobre la maternidad, sobre los niños, sobre la sexualidad, de repente ella quiere saber y sabe. Es decir, no hay ninguna puerta, no hay ningún botón que abroche o construya cierto velo del saber. Esta es la escena a la que hacía referencia precisamente Antonio, cuando su madre le dice todo es mentira. O sea, ¿cómo se puede no delirar cuando tu madre al morir te dice que todo es mentira? Es decir, hay saberes que mejor que sean inconscientes. Ahí está también, por ejemplo, el delirio de Anna que se ve a sí misma en la azotea. Esa azotea que al mismo tiempo también nos recuerda la azotea de Abre los ojos, donde aparece también el delirio. Y una azotea que también, según Castro de Paz, es muy importante para articular la modernidad cinematográfica española. Como se puede ver también en esa noria y en esa azotea de esa pareja feliz. Luego en Elisa, vida mía, vemos y sigue esa genealogía entre Anna, es la Anna pequeña, y vemos como ese zumin no puede emparentarlas más, para que no se genere una fisura en ellas. Y ese delirio también, y esa mezcla de voces narrativas, de la que ayer también nos habló muy bien Kathleen Bernon. Aquí vemos, por ejemplo, un plano que nos recuerda mucho, ahora no recuerdo el nombre. Sí, la película del delirio de Polanski. Ahora mismo no la recuerdo, pero sé que la tenéis en la cabeza. Exacto, perfecto. Ella con los brazos así, por el pasillo, recordando, soñando en una escena fantástica y onírica. A su madre y a ella de pequeña, que precisamente, insisto, es esa mirada que se vuelve de Anna Torrente. Y ese rostro que siempre tiene un gran poder de atracción. Cada vez que vemos en el cine a Anna Torrente, le pedimos, le reclamamos, ya no solo un primer plano, sino un primerísimo primer plano o un plano detalle. Sí, aquí había dejado, he querido traer esta secuencia que me parece maravillosa, porque da la impresión de que el rostro de Anna aquí se regenere. Es decir, ella es la madre, ella es la hija, pero que cuando crece, sigue teniendo el rostro de la madre. Es decir, es tremendamente siniestro, pero al mismo tiempo es esa estrella que no muere, pero que siempre está emparentada con lo ominoso, con lo manzano, el fantástico o el delirio. Vamos a ver también cómo Anna Torrente va creciendo y va cambiando su voz. Vemos aquí, por ejemplo, la primera vez que aparece en el nido, que es una suerte de Lolita propia del cine español. Veremos cómo se enamora aquí de un hombre más mayor. Y cómo la enunciación está jugando también con esos ojos que aquí está ella. Perdón, él la conoce por primera vez como ella está interpretando y ella es la que realmente le ha tirado la caña, le ha tirado el anzuelo, porque literalmente le tira cartas y le tira señales cuando él está en el bosque. Entonces, se da un juego de plano contra plano amorosos, como diría Nuria Bou, e incluso a veces se ve más el interés de ella hacia él, porque se suele acortar más los planos de ella, aunque aquí no lo podamos ver. Pero de algún modo, la imagen de Anna enmarcada en los umbrales, en los vinteles de las casas, es un motivo visual muy importante en el cine español. A pesar de que cambien los temas, a pesar de que crezca ella, es una imagen ciertamente sostenida. Y la pérdida de la inocencia, que ya vemos que con ese saber absolutamente doloroso que se produce en cría cuervos, aquí en el nido es absolutamente descarnado. Aquí vemos como ella tiene un idilio con un señor mayor al que falleció su esposa y ella cruza todos los umbrales y límites. Se peina con el cepillo de la esposa de él. Era muy guapa. Toco repolluda. Sí. Taba. No, vamos a dejar eso. Y representa un papel bastante, es decir, de niña que crece, de incómoda. Y aquí pensé mucho a propósito de la conferencia de ayer sobre las voces, porque es una voz bastante incómoda. Y además es que aquí ella ya no se llama Anna, ya se ha abandonado el nombre de Anna, que ha sostenido durante tantas películas. Aquí se llama Goyita y tiene como una voz engolada entre la niñez y la adolescencia que es bastante incómoda, porque de algún modo la enunciación la califica de impertinente y preguntona. Ahora veremos. Murió en esta cama. ¿Y a ti qué te importa? Vámonos. Espera. Espera, ¿qué? Yo no creo que te cazaras por su dinero, ni que fueras un muerto de ámbito. Muchas gracias. No tuvisteis niños, ¿verdad? ¿No? ¿Por culpa suya o por culpa tuya? Como vemos aquí, nada tiene de inocente. Y además ese personaje también en el que ya se anudan, se casan amor y muerte. Es decir, enamorarse de ella es el paso perfecto para irse a la tumba. Las consecuencias del amor aquí son la muerte. Y luego vamos a tesis. Vemos como en el arranque de tesis, que lo tendréis todos, imagino que esto ya es parte de nuestro imaginario colectivo, que hemos crecido con esto, como aquí están intentando proteger a los pasajeros. No, miren, no miren, pero Ana, aquí es una película en la que versa sobre la pulsión escópica y ese deseo de ver. Pero en este caso, un personaje como luego el montaje y la enunciación nos detienen ante eso. Es muy interesante porque de esa pulsión escópica y gobernable, Ángela, que por cierto, luego por eso la protagonista de la primera REC se llamará Ángela, intuyo, Ángela tiene tanto deseo de ver que lo tiene que sublimar estudiándolo, haciendo una tesis, pero luego es un querer pero no poder. Es muy elocuente como en esta secuencia intenta ver las cintas pero tiene que construir un velo, es decir, tiene que quitar el contraste de la televisión, es decir, negar, tachar, borrar la imagen para que el horror o las imágenes del horror le sean soportables. Aún así, no le resultarán soportables y tendrá que apagar. Es muy interesante, es decir, cuando se habla de velo, las grandes posibilidades, las grandes figuraciones que los pelos pueden tener aquí, simplemente con un bajado de contraste. Y cómo luego esa pasión por ver, bueno, esa pulsión realmente por ver, acaba atrapándola porque de algún modo cada vez la pulsión escópica implica que cuando miramos y nos entregamos a las imágenes, las imágenes al mismo tiempo nos están fotografiando, también nos capturan. Y no hay nada que lo muestre mejor que esto, este clásico... Y cómo pudo Amenábar aprovechar todo ese rostro, que creo que es algo que no se ha sabido hacer muy bien después. Es decir, luego en el 2001, con Juego de Luna, se intentó aprovechar esa mirada, ya lo vemos en el cartel, esa mirada de Ana Torrent, que es una jugadora de póker. Y además, de una forma, en mi opinión fallida, se intentó... Es decir, se creó también una... Es decir, una Ana Torrent de pequeña, una Ana Torrent de adolescente, incluso le pusieron esta peca que tiene cerca del labio. Y de algún modo para el espectador o para el cinéfilo del cine español, resulta un poco incómodo, porque para nosotros no... Es decir, la Ana de mayor es Gerald Chaplin, pero no... A mí me resultó siniestro ver esta película. Pero hay algo muy curioso, y es que en una escena también fantástica, como un recuerdo delirante, amoroso también, ella va a consolar a esa niña que fue. Creo yo que en un homenaje también, tanto al espíritu de la colmena, como la peina y la abraza a la madre, Teresa, o como en Cría Cuervos, ella también imagina que su madre no murió y en lugar de la chica que los cuida la está peinando su madre. Es decir, son intentos fallidos de captar algo del rostro que se va perdiendo con los años. En Iris, por ejemplo, muchas veces Ana Torrent vuelve a ser ese rostro que recuerda a la guerra. Por ejemplo, aquí ya en Iris aparece como secundaria, como la mejor amiga de la protagonista, que sabe de la sangre y del horror. Ahí estás limpiando sábanas blancas y dice, yo ya me he acostumbrado. A mí la sangre roja ya es como agua. Pero tanto que es el único personaje que puede hablar realmente del dolor de la guerra y que lo habla sin velos, razón por la cual se acaba distanciando de la amiga. Otro intento fallido, en mi opinión, de tratar de aprovechar el rostro de Ana Torrent para el fantástico y para el terror, aunque tiene sus cosas interesantes. Por ejemplo, aquí Ana representa a una pediatra que tiene una suerte de depresión posparto y que la conduce al horror. Y luego esto estará relacionado también con las filmaciones, los nodos y ella vuelve a insertarse cuando recuerda, ya se recuerda como una imagen también. Esta película tiene una deuda con tesis. Luego ya en Verónica, ya estoy a punto de acabar, en Verónica es muy interesante porque en Verónica acaba siendo la madre que nunca está en casa. ¿Veis? Aquí Ana Torrent es la mujer que no ve, la mujer que no está en casa y la madre que no es capaz, de advertir ese goce femenino extranjero que está sintiendo la hija por el duelo del padre y por su propio deseo sexual. Por lo que al final de la película vemos su rostro ensombrecido. Ella cuando ya puede ver el horror de lo que ha ocurrido, aún así siempre hay sombras que nos ocultan sus rostros. Creo que aquí, creo que esto sí que es una reconfiguración de Ana Torrent muy inteligente. Y ya para acabar, me interesa mucho su papel en Nieva en Benidorm porque es un personaje ya no que no ve, sino al que nadie ve. Es una mujer de la limpieza que tampoco le interesa escuchar al mundo, a ella solo le interesa la mujer que la ha contratado. Aún así sigue siendo una persona, insisto, que ve, que no la ven, que prefiere mirar a su interior y que finalmente acaba teniendo ese punto sordido, bueno, ese punto malsano de que ella es la que acaba matando muy poco a poco al protagonista porque ella, o sea, porque el protagonista tiene un idilio, si ya habéis podido ver la película, con la mujer que ella ama. Entonces, creo que es una película que celebra mucho el cuerpo, el cuerpo que desea, que envejece y creo que por eso también es muy valiente. Y como no puedo alargarme más, lo dejo con este cuerpo que nos ofrece, con esas perlas blancas, Ana Torrent. Muchas gracias. Gracias.